¡Alegría, alegría! ¡Dice así! ¡Me gusta ver que contenta! ¡Me agosto! ¡Se me agosto! ¡Así yo se agosto! ¡Llego el apagón! ¡Que ahí me agosto! ¡Alegría, alegría! ¡Así yo se agosto! ¡Como el menón se me quemó! ¡El ventilador! ¡Se me quemó! ¡El ventilador! ¡A ti te se le fundió! ¡El televisión! ¡A ti te se le fundió! ¡El televisión! ¡El radicito de Tito! ¡También se quedó sin voz! ¡El radicito de Tito! ¡También se quedó sin voz! ¡Ellano con él el frío! ¡Voy culpa de la parón! ¡Ellano con él el frío! ¡Voy culpa de la parón! ¡La tumba! ¡La tumba cada una! ¡La tumba cada tres! ¡Cuánto hay un retiro! ¡Se quedó sin voz! ¡Ahora sí! ¡La tumba cada una! ¡La tumba cada tres! ¡Cuánto hay un retiro! ¡Se quedó sin voz! Ojalá que se la cuente, así que me la cuento que llego Que buena valor, que viven a ojo, sin condenado, auxilio, socorro Que buena valor, que viven a ojo, sin condenado, auxilio, socorro Allí se me echó a perder una chuleta de macho Se me echó a perder una chuleta de macho Y se le cuento arranque la leche de los muchachos Y se le cuento arranque la leche de los muchachos Se estoy trabajando o viendo televisión Se estoy trabajando o viendo televisión Cuando no lo espero, me sorprende el apagón Cuando no lo espero, me sorprende el apagón ¡Vamos ya! Me duele el apagón, que viven a ojo, sin condenado Y se le cuento arranque la leche de los muchachos La grabadora, el video, ¿hasta cuento abusador? Que buena valor, que viven a ojo, sin condenado, auxilio, socorro Yo soy buena onda, yo soy buena onda Y me gusta ver que la leche de los muchachos Que buena valor, que viven a ojo, sin condenado, auxilio, socorro Que buena valor, que viven a ojo, sin condenado, auxilio, socorro Y se le cuento arranque la leche de los muchachos Y se le cuento arranque la leche de los muchachos Auxilio, socorro No se preocupe mi gente Auxilio, socorro Que va tan diabrada en todo Auxilio, socorro Que se le damos un apagón Auxilio, socorro Que seguimos con mechón Auxilio, socorro Pero que toquen el merendón Auxilio, socorro Con flauta, violina y trombón Auxilio, socorro Auxilio, socorro Auxilio, socorro Auxilio, socorro Auxilio, socorro Auxilio, socorro ¡Gracias! 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 ¡Que levanten las manos y que suban los peñuelos! ¡Mc disruption! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Griten, griten, griten. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no por aquí? ¿Ustedes quieren que sigan los vistas? ¿Y los hombres tienen frío? Los hombres tienen frío, con el permiso del Ministerio del Interior, háganse la idea, que estamos en Tronche y carretera del Morro, en Santiago, la tierra más caliente en este país. Los hombres, con la camisa quita, los hombres con qué, los hombres con qué, con la camisa quita, me tengo el condón, pero que miran como digo yo, me tengo el condón, pero que miran la gente se revuelven, me tengo el condón, pero que miran me telecon gana, me tengo el condón, pero que miran me telecon mañana, me tengo el condón, así que miran con la bendición de mi hombre, me tengo el condón, el aplauso que el negro se lo ganó, me tengo el condón, con las manos para arriba y bulla, me tengo el condón, con la mano para aquí, para acá, para adelante y para atrás. Pa' aquí, pa' acá, pa'lante y para atrás. Pa' aquí, pa' acá, para de y para atrás. para aquí, para acá, banaté y malacan, para aquí, para acá, banaté y malacan, Una más, por arriba, por arriba, por arriba la mano Ay, 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 vamos mamá, vamos mamá Vamos mamá, vamos mamá Muchas, muchas, muchas Vamos mamá Un grito, un grito, un grito Vamos mamá Escándalo, escándalo, escándalo Al que abronto Un aplauso Que yo te bendiga, Beti Muchas gracias, San Andrés en el nombre de Fabré se les quiere un montón Dios los bendiga gracias por estar aquí ay mamá ojalá y el lunes dieran otros 10 fiestas para venir para acá muchísimas gracias se les quiere un montón y que no se mueva nadie que viene una orquesta que está pero muy bien sembrada en el oriente es muy pegada cuando la sientan todo el mundo la va a gozar directamente de mi tierra caliente se llama sabor y ritmo va a meterle candela a San Andrés así que Dios los bendiga a todos gracias te queremos mucho gracias por haber venido gracias por venir ¡Gracias por venir! 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 ¡Gracias por venir!